Hola chicos, chicas de mi canal de fitness. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el poder que tiene la mente para crear cosas mediante la imaginación, ¿vale? Arnold Schwarzenegger decía en muchos vídeos, cuando yo llevo siguiéndolo años y años, desde que tengo 15 años era mi ídolo, que si no tienes un enfoque, no tienes una meta y no tienes una visión, vas a ir por la vida pues dando golpe de un lado a otro, de un trabajo a otro, de un sitio a otro, de una profesión a otra y no vas a llegar a ningún lado, ¿vale? Esto se puede enfocar a una profesión, incluso a una carrera, ¿vale? Porque en una carrera puedes estar trabajando de ingeniero y de ir de un trabajo a otro porque hoy día pues no son empresas que te vas a quedar para toda la vida y aunque tengas una carrera o tienes una profesión, muchas veces si no tienes un concepto de dónde quieres llegar, no vas a llegar, es decir, tenemos que tener una meta clara de lo que queremos ser y siempre tener pensado que podemos avanzar más y más, no limitar nuestra propia mente, es decir, ¿cómo implicarte? Si tú puedes verlo, si tú puedes imaginarlo, puedes crearlo. Si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Esto es lo que dicen de la mente. Cuando la mente se ve claramente en un escenario de triunfo, de emprendimiento, de superación y logras visualizar tu objetivo, logras verte, imagínate en un escenario compitiendo, ganando un campeonato importante o en Las Vegas con un montón de dinero, un buen coche, si tú logras verlo, ver dónde tú vas a ir, logras imaginarlo, vas a poder conseguirlo. Es decir, la mente primero tiene que crear aquí y luego el trabajo, la dedicación, la disciplina, el enfoque, la autosuficiencia, el carisma, el trabajo duro, la perseverancia va a dar su fruto. Pero si tú no puedes visualizarlo, no lo vas a poder crear. Es decir, aparte de tener una profesión o ser una carrera o una profesión normal y corriente, yo que sé, fontanero, arquitecto, arquitecto en una carrera, ¿vale? o el pintor o lo que sea, un entrenador personal, da igual. Si no tienes un enfoque, no vas a llegar a ningún sitio, vas a ir de un sitio a otro, de un trabajo a otro. Tenemos que tener ganas de comernos el mundo, ganas. Entonces, si tú puedes imaginarlo, puedes crearlo. Es decir, si tú te imaginas como un entrenador normal y no tienes metas, pues vas a ir de un trabajo a otro, de un gimnasio a otro y no vas a poder hacer nada más. O un ingeniero, vas a ir de un trabajo a otro, vas a ganar un sueldo superior, pero no vas a poder ganar nada más, nada más que lo que ganas establecido tu sueldo. Tú te puedes imaginar creando un estudio de ingenieros, creando cursos para ingenieros, creando un gran proyecto en el cual vas a ser tu director, contratando gente e ingenieros para trabajar para ti, para hacer un proyecto gigante en una ferroviaria o en una infraestructura o creando edificios en Manhattan. Lo que sea, ¿no? Lo que sean tus sueños. Si tú puedes imaginarlo, puedes crearlo. El problema es que los sueños de las personas son cortos, las ambiciones son cortas, estamos en una zona de confort de la cual no queremos salir, nuestro trabajo, nuestra casa, pagamos nuestra casita, deudas, poquitas con la tarjeta de crédito una vez ha habido vacaciones y las metas no las tenemos, la visualización no la tenemos, no sabemos enfocar ni sabemos ver que podemos hacer grandes cosas. No tenemos que conformarnos con un sueldo pequeñito y ya está, y con eso tirar. Eso es una de las mentiras más grandes que nos han contado sobre el dinero. El dinero es malo, el dinero no. No, el dinero no es malo. El dinero da libertad financiera, da poder, da tranquilidad de pagar todas tus facturas, da seguridad, sobre todo da el no tener que pensar en el dinero. No tengo para esto, no tengo para lo otro. Tenemos que cambiar el pensamiento de cómo no puedo comprarme esto, a qué tengo que hacer para comprarme esto. Es decir, no puedo comprarme un cochazo. No, ¿qué tengo que hacer para comprarme un cochazo? ¿Soy ingeniero? Pues bueno, pues ¿puedes hacer algo más aparte de ganar tu sueldo? Sí. Seguro que hay proyectos, hay trabajos, hay otras cosas, incluso puedes tener dos profesiones. Tenemos que avanzar y visualizar. Y si eres capaz de verlo aquí, es decir, si eres capaz de imaginarlo, eres capaz de crearlo. Luego eso lo harás con disciplina, determinación, fuerza de voluntad, dedicación, horas, esfuerzo y tiempo. Pero si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Imagínate viéndote en una situación financiera mejor. Imagínate triunfando en el culturismo. Imagínate consiguiendo las mejores casas, viviendo en el mejor estilo de vida. Y haz lo necesario para conseguirlo. Imagínate en esa posición, en lo que tú puedes llegar a verlo. Como decía Arnold, si no tienes un objetivo y una meta, no vas a llegar a ningún lado. Te montas en un barco y no sabes el destino. Al final, por muy grande que seas, vas a navegar a la deriva. Si puedes imaginarlo, puedes crearlo.